Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y esto dijo Leo Fernández. Leo Fernández dejó a Tigres este mercado invernal luego de un año y medio en el club y regresó a Toluca para comenzar a destacar desde la jornada 1, lo que atribuyó a la confianza que tienen en él en el cuadro mexiquense. En Toluca sí se vio que desde un primer momento se confió en uno y en Tigres no tanto, y si no hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos. Son situaciones que se dan y que dejan aprendizajes y enseñanzas para seguir creciendo, dijo a TUDN. La comodidad de sentirte importante ha hecho diferente. Cuando un jugador se siente bien, no quiero decir que en Tigres me sentía mal, pero en Toluca siento una gran afinidad. Los ETs confían en uno y pasa por ahí. Esto recién arranca. Es un partido que tuvimos y ganamos. El morterito aún así destaca lo que ha aprendido bajo el mando de entrenadores importantes del fútbol mexicano, como Ricardo Ferretti y Miguel Herrera en su paso por los auriazules y ahora con Ignacio Ambriz en Los Diablos. Tuca Ferretti sabe mucho de fútbol, Miguel Herrera también y Nacho Ambriz. Lo que le gusta el fútbol me encanta. Y por ahí es eso lo que rescató de ellos que me ha quedado. Del Tuca aprendí mucho, añadió. ¡Gracias!